Anteriormente en Pokémon no viejas ni motomamis. A ver chicos, denme una idea, ¿cómo rayos llamamos a esto? ¿Pokémon 11 capítulos especiales? Bueno, nuestra mostaza que ya está en modo postgame nos dio uno de los capítulos más bellos de los últimos meses al aparecer usando Arrancho de manera gloriosa y combinando Pokémon que nunca imaginamos juntos. Pero por otro lado, esta romántica aventura terminó sin captura alguna que en verdad no es tan malo ya que Latias, como digna alumna de la escuela de Serena, lo va a perseguir de cerquita y crucemos los dedos para ver si este nuevo interés a la larga termina así, ahora sí en captura. Arriba la esperanza abuelita. No obstante, las noticias y novedades sobre los capítulos que vienen no dejan de llegarnos desde Japón y por eso hoy hay nuevo video con algo que ya vieron en la portada del video y es de todas maneras la mejor noticia que nos pudieron haber traído de lejos. No olvides dejar tu salvajísimo Like and Rock para apoyar al canal al llegar a las 400.000 suscriptores. Recuerda tener activada la campanita del canal con todas las notificaciones ya que esta semana va a haber contenido todos estos días seguidos. Mañana tendremos la épica historia del pato asado y el jueves la épica historia de Lucario parte 2. Los veo en los estrenos. Y bueno, ahora sí. Tarde o temprano serás tú mi hombre. Entonces en primer lugar, el calendario para los capítulos que se vienen quedó así. Esta semana tendremos el versus de pesca entre Ash y Misty que según mi buen Homero acabará. Con resultado sexual. Oh, eso no lo esperaba. Luego tendremos a Silent, Misty y el Mostaza rescatando a Brooke. En la primera semana de febrero Ash rescatará al oso polar de Georgia con Iris. Y la segunda semana de febrero, cuando ya todos estemos viendo cómo escapar de los vendeflores de San Valentín, veremos al escuadrón Squirtle volver. Hasta aquí todo bien. No se han revelado títulos ni friends de lo que se viene más adelante y todo ok. Ya que literalmente tenemos títulos para de aquí a un mes de anime. Pero la info que nos llega y nos acelera el corazón el día de hoy llega de la mano de las revistas que nos hablan en Takataka. La revista CoroCoro en medio de una de sus páginas nos dice que los amigos de Ash irán apareciendo uno tras otro a lo largo de todo este especial de 11 capítulos. Entonces así, el único capítulo donde no tuvimos a ningún amigo solamente será el que ya vimos la semana pasada. Esto obviamente no solo habla de los amigos humanos sino también de los ex compañeros Pokémon. Así que lenguas locas, andas tirando esas patitas que te tocará trabajar, Woodra ve limpiando tu pantano y Max va ahí haciendo algo de dieta pues. Ya con los años el metabolismo lo va abandonando a uno. Tenemos muchísimos capítulos por delante para darle espacio a varios de los personajes que a lo largo de Pokémon viejas no pudieron ser introducidos extensamente. Y no estoy hablando de Tidon. O sea, Pikachu no puede estirar la pata tranquilo porque estás allí en la ventana, en chismosa. Me refiero específicamente por ejemplo al caso de Mei. Que por allí de nuevo me dirán, pero yo, yo como Mei va a volver si la doña que le hace la voz está retirada del mundo de la actuación y los japoneses respetan a quien le pertenece a cada personaje. Yo estoy al tanto de esa situación, pero recuerden que el año pasado salió un especial en YouTube con Mei como protagonista y se usó una actriz de voz diferente. Misty también fue uno de esos personajes que se dejó por fuera muy descaradamente y ahora estamos a pocas horas de verla pescar con Ash como los viejos tiempos. Brooke tuvo su participación en el especial de leyendas Arceus donde lo único que hizo bien fue antojar a todo el mundo incluyendo a la vieja sabrosa al quitarse la ropa y Silent solo estuvo en un flashback quieto del capítulo donde Ash e Iris le rompieron el techo al viejo sabroso. Hasta ahí se va cumpliendo quienes van a ir apareciendo según qué tan apartado estuvieron a lo largo de la serie. Pero antes de irnos de hocico a hablar de la situación de Serena y el team de Alola, les recuerdo dejar su riquísimo Like and Rock veraniego para ayudarme a no deshidratarme que mi ciudad está haciendo un calor terrible y el sol está que pega súper duro. ¡No puedo hacer tanto calor! Entonces por el lado de la gentita de Alola definitivamente creo que es evidente para todos que faltó ese episodio donde esté toda su gente celebrando la victoria y que este lleve la copa a un lugar donde las personas sí lo quieren de verdad y no hacen una mísera mesa con tan pico que encontraron a medio tomar en el frizzle del profesor basado. Ese épico episodio donde casi hacen llorar a nuestro Ash al hacer esto necesita su contraparte para darle un cierre a la historia que se inició hace ya muchos años en esta temporada de Alola. Por el lado de Serena la cosa es mucho más evidente se nota que hay mucha conversación que quedó pendiente en el camino. Literalmente el episodio 105 de Pokémon Viajes solo fue para introducirnos esta nueva versión de Serena pero las pistas de cierto sentimiento estuvieron allí presentes hasta el final. Así que solo nos queda esperar a que nos confirmen qué semana va a ser el capítulo dedicado a Serena a los de Alola y demás. Al no tener a Goh en medio romance posiblemente fluya súper bien y alícense que ese día se rompe internet totalmente de nuevo. Y grandes cosas se vienen en el anime de Pokémon por delante así que recuerden suscribirse al canal que ya estamos cada día más cerca de los 400.000 suscriptores. ¿Qué te pareció esta potente noticia? ¿Qué capítulo es el que más te emociona de todo lo que se nos viene hasta abril? Los voy a estar leyendo en la caja de comentarios uno por uno y nos vemos en la noche en el nuevo horario de los directos para que mi internet no me traicione. No olvides dejar tu like and rock. Así también un saludo enorme y un apapacho a los miembros de YouTube. A los lomitos naranjas siempre guapos a los lomitos legendarios siempre facheros y obviamente a los Gary millonarios que dan todo el cariño y el apoyo posible para seguir un mes más con este bello proyecto. Y recuerden, si no dejas tu like ¡Has mordido el cebo!